En el barrio de San Cristóbal, en una de las tantas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, que desde ayer a la noche se presenta así con el trabajo de los recicladores, evidentemente las bolsas que están rotas han separado ya desde ayer hasta hoy, seleccionando los residuos, y hoy se mantiene no solamente la esquina, sino cada 15, 20 metros, un montículo de residuos, desperdicios de todo tipo. Y fíjense que en la calle Carlos Calvo, en el cruce con Virrey Ceballos, tenemos la bicicenda, una bicicenda que está obstaculizada porque los vecinos, a pesar de que se les haya hecho el pedido durante las últimas horas, tras conocerse la noticia del paro de camioneros para que no retirasen los residuos, lo hicieron de todas formas.